Hola, bienvenidos a otro vídeo tutorial. Hoy vamos a hacer a Arbok, este pokémon serpiente de la serie pokémon que llevaba Jessie del Team Rocket. Es muy básico, vamos a ver. Vamos a necesitar una hoja de papel cuadrada de 15 x 15 centímetros. Puedes hacerla del tamaño que quieras. Cuanto más grande, más fácil te va a ser. Cuanto más pequeño, más chulo va a quedar. Pero va a ser más difícil. Yo voy a usar una de 15 x 15 centímetros de color morado, porque Arbok es morado. Luego lo adornáis, cogáis una foto de Arbok y le dibujáis los ojos y las cosas, ¿vale? Vamos a doblar por la diagonal. Vamos a llevar ahora este lado y este hacia la línea central. que está diagonal que hemos hecho. ¿Cuál es tu pokémon favorito? Dímelo en los comentarios. Yo tengo varios, depende del tipo. Por ejemplo, el pokémon fantasma que más me gusta, de los que yo conozco, porque de las nuevas generaciones no me los conozco todos. Vamos a llevar estos dos lados hacia la línea central. De las nuevas generaciones no me los conozco todos, tengo que jugarme los juegos. ¿Vale? De las antiguas me gusta Hunter. Un día lo voy a hacer. Un día haré a Hunter. A ver cuando me animo y lo hago. Ahora doblamos por la mitad, así. ¿Y tu favorito? ¿Cuál es? Dímelo, da igual la generación. Si no me hace ese pokémon, busco a ver cuál es, a ver si me gusta. Ahora vamos a abrir hasta aquí, así. Lo voy a repetir, ¿vale? Que después decís, ¿la has hecho muy rápido? Otros dicen, ¿la has hecho muy lento? Podéis cambiar la velocidad del vídeo en el engranaje, por ahí, por ahí en alguna parte hay un engranaje de velocidad del vídeo. Lo podéis poner más rápido o más lento, ¿eh? Para vuestro gusto. Fijaos. Abrimos así. ¿Vale? Mirad por dentro. Y llevamos hacia abajo. Así. Súper sencillo. Muy bien. Ahora vamos a darle forma a esto. Lo metemos para adentro así. Y esto lo metemos para adentro así. Hacemos lo mismo en este lado. Que intentamos siempre que queden los dos lados igual. Y listo. Este pico. Vamos a darle la vuelta. Vamos a llevar pico sobre la línea. Un poquito para que no le quede el morro picudo. Como ya veis, esto es la cabeza de Icans. Icans, Icans, Icans. Muy bien. Ahora lo hacemos así. Y tiramos hacia abajo. Muy bien. Así. Esto va a ir metido hacia aquí. Ahora, a una distancia así. Fijaos la cabeza donde está. Lo agarramos así. Y vamos a ir haciendo así. Esto se queda plano. Y de aquí para abajo vamos a cerrar. ¿Vale? Así. Y lo vamos a llevar hacia atrás. Luego hacia el lado. A ver, a ver, a ver. Así. Le damos la vuelta para que veamos cómo va quedando. Así. Fijaos. Marcamos ya las líneas estas así. Ahí apretamos fuerte. Y lo doblamos para un lado. A ver, para este lado. Le echamos la cola hacia abajo. Empujamos. Tiramos hacia abajo. Así. Tiramos hacia abajo. que sobresalga. Luego lo vamos poniendo todo bien. ¿Vale? No os preocupéis. Que sobresalga un poco por aquí. Ahora, doblamos así. Y así. Vale. Esta es la forma básica que tiene Icans. 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 Y... Bueno. Ya está hecho. ¿Cómo? Que ya está hecho. Sí. Ya solo queda adornar. ¿Vale? Le hacéis unos ojos. Fijaos. Yo he cogido una foto de Arbok. He intentado imitar un poco, pues, los adornos que tiene. ¿Vale? Estos ojos de malote. Bueno, de... Me la tiene cara de un poquito de tontillo, ¿eh? Pero bueno. Estará en sus días malos. Luego estos adornos que están más complejos y esa boca rara de serpiente que tiene. ¿Vale? Pues espero que te haya encantado. No olvides dejarme en los comentarios el Pokémon que más te gusta. Hasta la próxima. Suscríbete y ahora comparte que mis vídeos van a enamorarte. Regálame un like y no te olvides de comentarme. Si quieres más vídeos, solo tienes que visitarme.